Oscar Salvador Mojica, quien recientemente pasó a retiro del ejército de Nicaragua, fue electo por 77 diputados como presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía. Hoy estamos cerrando una etapa para terminar con la cefalía de Ines y creemos que hemos nombrado, escogido a la persona más idónea. Oscar Mojica es un profesional sin tacha, honesto a carta cabal, con una gran experiencia profesional, con una maestría en economía, con una licenciatura en administración de empresa, por donde le busqué encontrar que es el hombre que reúne los requisitos para ejercer el cargo. Y hoy lo elegimos y ya está en ejercicio del mismo. Los 14 diputados que conforman la bancada liberal constitucionalista se abstuvieron a votar por el cargo, aduciendo que no cumplía con los requisitos de ley. Contra todo lo que establece la ley orgánica del poder legislativo, contra lo que establece la constitución política y la ley del propio Instituto Nicaragüense de Energía, se pasó por encima de los procedimientos establecidos y se hizo algo que jamás se había hecho en la legislación política nicaragüense. Dos párrafos de una carta de una correspondencia elevada al rango de iniciativa de ley, elevada al rango entonces de una categoría en la cual le dieron incluso trámite de ley. El general en retiro, Oscar Salvador, fue propuesto por el presidente de la República, Daniel Ortega, luego de la renuncia de David Castillo a ese cargo que ocupó por 15 años. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.